El lugar de la memoria se va convirtiendo en un lugar sagrado. Hay muchas familias que no tenían dónde llevar una flor, una rosa, y acá están las fotos, los recuerdos de sus familiares, y ahí vienen las personas a recordar. Yo soy uno de los pocos que han tenido la suerte de por lo menos llegar y tener dónde vivir, pero el 99% de la población que se ha venido escapando no han tenido dónde llegar y eran quechua hablantes que nunca habían pisado la ciudad. Tres mujeres, un baño, un baño, los cuatro militares. Hemos amanecido ya del pase de Milfo arriba ya en el cero. Tanto caminar, ahí hemos amanecido. Ahí llegamos y ya está amanecido ya a cinco de la mañana. Entonces le digo, me cansé, le digo, tú con mi barriga, cargamijo, le digo, yo, joven, ya no puedo caminar, un ratito voy a descansar, le dije. Me dice, carajuncha, tu madre camina y derruca, me dice. ¿Qué derruca? Le dije. ¿Has encontrado? Le dije, no había nada, si no te hubiéramos matado ahorita, me dice. Pampio, mátame, al final de cuentas, pero eso sí, mátame con todos mis hijos. Cuando le dije así, me dice, ya calla, carajo. Me da un sofá. La aguanté, ¿no? Porque no, como están armados, no podía defender. Yo me escapo de ahí, porque ya mi vida corría peligro, porque, y también a los militares, yo les decía, ¿por qué matan así? Me quisieron nombrar alcalde distrital, no quise, porque el alcalde, el jueves, el gobernador, tenía que llevar mujeres, tenía que llevar carnedos al cuartel para su uso de los militares. Yo no aceptaba eso y me quisieron matar. Yo me escapé. En noviembre lo mata a mi tío Sócrates Mendoza. Al tercer día, enterramos a mi tío y tenía que retirarme desde esa fecha. Dejando todo, todos mis bilis, toda la tienda. Cargado mi hijo, mi esposa cargado a mi hijita y así irá nuestro desplazamiento. Llegamos acá, teníamos que vivir sin carpita. Y justamente desde el año 1984, estoy acá, son 31 años. No respetaba ni tu hijo, no respetaba que estabas aquí. ¿Así? No, no respetaba. Le dije, no, no, por favor, le dije, caracuncho, no, te mato, si no te dejas, te mato. ¿Qué tenía que hacer? Dejarme, pero no lo que queríamos hacer. Y eso era de los militares, el que manda los comandos. La mujer en el proceso de violencia política creo que ha tenido una gran afectación. Tenemos casos que han tenido hijos, los famosos cabistos, no sabemos de qué padres han sido. Pero este hecho violento, disruptivo en sus vidas, las ha marcado de una manera significativa. Mi esposo, más bien, ese rato, él se fue para la chacra adentro, al maizal. El maizal se ha ido con sus caballos. Entonces yo me quedé en la casa con mi hijito, el otro chiquitín, y el otro ya también lo tenía mi suegra, y uno de ellos ya tan dormía con su tía de mi esposo. Pronto hay dormido, mi perro está todo el día. Abrí la puerta, abrí la puerta, y todo ahí. Los militares bien armados. ¿Tienes cinco minutos, señora, para que salgas? ¿Dónde está tu marido? Me dice. ¿Cinco minutos te voy para que salgas? Y agarré a mi hijo, y me mandé el que estaba así colgado, agarré, me puse, ahí estaba mi coca, tenía mi canchita de aguas, agarré a mi hijo, salí. ¿A dónde íbamos a regresar? Ya no teníamos ya nada, ni en la casa nada. No quiero, no, hijo, yo no vuelvo. Si voy a volver, la misma cosa me van a llevar y me van a matar. Estos van a quedar sin mamá. Llegamos a Chilca. Ajá, acá llegamos, y no había para llegar más cosas. Yo dije, de repente algo habrá pasado, y no podíamos ni cómo comunicarlo. Dos meses regresó ahí con su platita, y ahí recién compramos nuestra frazadita, compramos nuestro colchoncito, porque no teníamos dónde dormir, tendríamos una manta en el piso. Los varones, al ser perseguidos, estigmatizados, y muchas veces por toda esta situación de marginación no podían conseguir trabajo y principalmente eran perseguidos y acuchando a su bancaolínca por ser supuestos subversivos, no podían inclusive conseguir trabajo, entonces la mujer toma el papel de sostén de la organización y sostén de la familia. Vivíamos escondidos en las cuevas, dormíamos en las chacas solamente de día, íbamos a nuestra casa a trabajar y luego éramos buscados por ellos. Militares han matado varios, mami, no era el otro. Militares es lo que llevaba mi comadre también. A mí son esos dos primos de mis puestos militares a llevar. Y no sé dónde lo habrán matado, no sé eso. Generalmente los desplazados todavía no lleven ese tipo de reparaciones porque las reparaciones colectivas, las reparaciones a grupos de juzgados todavía no se están implementando. Como desplazados, lo que nos dicen es, ya organícense entre 20 socios, familias, 20 familias formen una organización, una asociación y de eso hagan un proyecto, un solo proyecto. Un solo proyecto, va a venir la plata para ese proyecto y luego ya con ese proyecto ustedes su reparación van a ser reparados. Pero es el mal criterio del Estado que se juega con nosotros en esta situación indigna. ¿Cómo van a reparar al año con 10 grupitos de un millón de soles? Si en el Perú estamos más de 160 agrupados, desplazados, entonces va a terminar en 16 años. Nosotros aquí esperamos nuestra preparación que nos dé, pues señorita, ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo vamos a estar siguiendo luchando? ¿Hasta cuándo vamos a estar siguiendo luchando?